Hola a todos y todas, mi nombre es Dani, bienvenidos a YoGamer y hago este video aquí en Block Farm Club porque tengo problemas con mis pasos de BFC a gemas cambié 70 BFC a gemas y no me estaría viniendo, volviendo las gemas averigué un poco y hay varios problemas en principio está bueno porque seguro le debe pasar a más de uno me avisaron recién aquí en el Telegram que, miren esto aquellos que han cambiado BFC a gemas y cuya orden figura en color blanco como a mi me sucede, eso se debe pura y exclusivamente a demoras en la Binance Smart Chain mientras la orden figura en blanco solo debemos esperar no se puede hacer verificación manual ahí, ni ingresar reporte en soporte cuando el pedido se procesa en la Binance Chain, que nada tiene que ver con nosotros las gemas se acreditarán, hace un par de horas, este que me escribió dice también gemas y tardó 1 hora 40 minutos, hay que tener paciencia, el problema es ajeno a Block Farm Club bueno, vamos a ver, le voy a mostrar, siempre vamos a gem invoice para ver este tipo de lo que son las transacciones, ven yo tengo la última que cambié 70 BFC a gemas y no recibí nada esto blanco es una transacción problemática en este caso avisan que es un problema de la Binance, de la red, pero hay a veces que el problema no es y es del BFC del Block Farm Club, entonces aprovecho para mostrar que hay que hacer en estos casos cuando de repente tenés una situación problemática y no está de más escribir al soporte bien, que hay que hacer, básicamente tenemos que abrir nuestra meta más y vamos a hacer tres cosas una es copiar el número de billetera, o sea copiar al portapaperes bien, la segunda como ven aquí en actividades, yo estoy en actividades, no en activos sino donde me figura todo mi historial de mis transacciones tengo la operación de los 70 BFC que no me llegaron bien, clickeo y en este botón es lo importante porque vamos a ir al BSC Scan bien, aprieto, una vez que apriete me va a llevar aquí a esta página que es muy conocida y acá saco el Transaction Hash bien, todo este código gigante es el código que vamos a necesitar que es que consta que hicimos la operación bien, entonces una vez que estamos ahí vamos al Telegram de soporte, escribimos y vamos a poner tres cosas en este mensaje una es la Wallet, la dirección de Wallet bien, la segunda es la Transaction Hash el TXID bien, como me cuesta decir TXID y luego la tercera es el Mail bien, con el Mail, ojo, atentos el Mail que pusimos para iniciar sesión en el Blanc Farm Club no pongan otro Mail, ese Mail, ok con esas tres cosas le escriben a lo que es acá el support de transacciones y bueno, está bueno porque también te pueden apoyar pero en este caso han avisado que el problema es de la Binance pero también más adelante si tenés situaciones problemáticas si sale cartel blanco, sabés que esa es una posible solución bueno, amigos y amigas esto ha sido todo, mi nombre es Dani esto es YoGamer, pongan like, comenten suscríbanse a mi canal que quiero llegar a los 1000 Voy618 me parece cuento con el apoyo de ustedes chau chau